Me compro una falda No, yo me puedo comprar una falda, no me miréis así Y el precio rebajado El precio rebajado en un 20% Es 40 euros ¿Cuál era su precio original? Chan, chan Venga ¿Qué hago? ¿Qué hago? Uy La X es el precio original Ahora, si le rebajo un 20% Lo que estoy haciendo al precio original Quitarle un 20% ¿Cómo se expresa matemáticamente el 20% de un número? No, no tengo que saberlo Lo que vale es la X ¿Cómo se representa matemáticamente el 20% de X? Ya os digo que yo he llegado A tener alumnos de segundo de bachillerato Que todavía no se enteran ¿Por qué? Porque se lo han explicado 100 veces Y no les da la gana Muy bien 20 por X partido 100 Yo prefiero poner 0,2X ¿Por qué? Porque es más directo Entonces La falda menos la rebaja es 40 euros Cosa nueva Esto es 1X 1X menos 0,2X ¿Cuánto es? 0,8 0,8X es igual a 40 Y de aquí X es igual a 40 partido 0,8 ¿Cuánto es 40 partido 0,8? ¿Dónde está Paquito? Estoy diciendo Que tengo que hacer una operación ¿Vale? Y tú estás ahí Tocándote Mirando no sé qué Y haciendo no sé qué ¿Podría estar un poco activo? Por favor ¿O es mucho pedir? Al señorito ¿Cuánto es? 50 ¿Cierto?